Bajo el lema La crisis del agua, problemas y soluciones, es que se desarrollará la 24ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del 23 al 27 de octubre, donde se espera la participación de los 113 municipios de Michoacán. En ese sentido, José Luis Montañez Espinosa, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, refirió que el municipio de Zaguayo será la sede estatal de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en donde con una inversión de un millón de pesos, más aportaciones de diversas instancias, se prevé realizar más de 1.700 eventos que involucran la participación de más de 350.000 personas. De igual manera, Rodrigo Sánchez Cepeda, presidente municipal de Zaguayo, refirió que esta semana viene a abonar a una problemática que se tiene en el municipio, como son las inundaciones a causa de la vieja infraestructura hidroagrícola. Por ello, espera que se ofrezcan más soluciones mediante los proyectos que pudieran surgir en la Semana de la Ciencia. Por último, Armando Ramírez Villanueva, subdirector de operación de la Comisión Estatal del Agua, indicó que es importante que se aborde el tema de la problemática del agua, ya que a través de la ciencia y la tecnología, se pueden buscar soluciones para resolver las deficiencias que se tienen en los servicios de agua potable, debido a que la infraestructura que se tiene en casi todo el estado es muy vieja. Jessica Aguirre, respuesta.